Sí, pues fue charro porque me llegó un mensaje en Facebook de un man pues ahí X pues llegó incluso por los mensajes filtrados y lo abrí y decía, hey oíste, es que hay un famoso que te quiere conocer y no escribió nada más y yo como que... entonces como que lo ignoré, a los dos días me volví a escribir oíste, es en serio, es un famoso y lo volví a ignorar al otro día me escribió como una amiga que tenemos en común y me dijo, oíste, mira un mensaje que te ha escrito tal persona en Instagram que ese man es el mejor amigo de James Rodríguez y yo, no, me está moviendo gallo y entonces ahí sí le escribí, yo, qué pena, es que he estado muy embolatado no había tenido tiempo de responderle y el man me dijo, no, es que mira James ve los videos tuyos en ese momento James jugaba en el Bayern y me dijo, no, el man allá en Alemania ve los videos tuyos y como el man estuvo mucho tiempo con él pues James se lleva como a dos amigos por todo el mundo o sea, él vive como con dos amigos entonces le dije, no quiere tres amigos yo me pude caer a hablarle mierda todo el día y usted me paga todo y entonces como que cuadramos y el man dijo el man viene a final de año, pasa a final de año acá los quiere ver y yo, ah, listo, entonces ahí como que hice el puente con monólogos y nos recogieron, nos llevaron a la casa y fue brutal pues y sobre todo brutal porque como que igual daba nervios pues porque uno ver como un man que lo conoce en medio planeta y me asombró mucho pero así la gente no cree, el man no gaguea en vivo y en directo o sea, que todos tenemos en la cabeza como que como que le pega la aguja y ahí el man súper bien y un bacán entonces también como muy bacano conocer una persona así como en un ambiente súper normal y el man hablaba de temas pues o sea, parecíamos, era peladitos hablando a ellos tenemos un montón de cuentas en común lo único es la cuenta pero el resto yo dije, yo podría ser él o sea no, y el man, un bacán y desde eso como que hemos tenido ahí como mucho contacto entonces bacano y le dejó un buen regalo, ¿no? sí, además la gente que no sepa la historia deberían buscar en Instagram porque ahí tengo una rutina hablando de cuando lo conocí y sobre todo que la segunda vez que nos volvimos a ver que fue otro diciembre es que resulta que la primera vez que lo vi cuando yo lo abracé pues yo le hice como ¡eh! que más james y me quedé como y yo, este man huele muy bueno entonces empecé a mamarle gallo con lo del perfume y lo jodí tanto que el man dijo se la va a traer pues de aguinaldo y yo, hágale pues yo creí que era un perfume pues como que o sea, jamás dimensioné que fuera tan caro sí, pues como que yo decía no, va a ver la revista de ahí bueno, a ver qué me consigue cuando me entregó la loción pues es un tarrito por ahí así pues es real y me metí a ver el precio y en ese momento que eso fue hace como tres años valía millón ochocientos este tarrito y él me dijo que él se la había sentido a Ronaldo y yo o sea, solo Ronaldo entonces yo, ¿qué? y entonces cuando el man me dio eso lo primero que pensé fue la vaya a una prendería cuando está embalado y Chicho, que es uno de los monólogos entonces Chicho y Adrián les llegó fue una camiseta del Bayern autografiada y a mí la loción cuando llegó Chicho es que, hey, yo la quiero probar y llegó y eso es que yo sentía que ahí se me fueron como tres billetes de 50 mil y yo, no, no y yo, Adrián, usted se echa del cuello de Chicho porque a mí no me van a gastar más plata de la loción y me la he echado sin mentirle cuatro veces o sea, qué momentos los que las personas que han probado son súper especiales sí, sí, sí es como para ir a un moteliar no se tire pero sí, han sido momentos como súper precisos porque qué tasala, claro